Con tierra casta, por arriba No creo que eso es el indicado por el silencio No creo que esto malo si tú nunca me has preocupado por la sangre Queda derramado el campesino también en tu hermano No te juzgues por ser inhumano y dos ladrar también en su mano ¡Vamos! ¡Vamos callos! Esta noche no me llevo al mar, un inferio con un valor de goberna Castañeda, no te quedes vacuera, Castañeda Castañeda, sé que quieres tu tierra, Castañeda Castañeda, no te quedes vacuera, Castañeda